Una hipoteca de 30 años tiene hoy en día una tasa de interés que supera el 7% y para una hipoteca de 15 años, esa tasa de interés supera el 6.5%. Pareciera que el mundo o el universo no quiere que compramos casa, independientemente si buscas comprar una casa de inversión o como tu residencia principal. Pero yo sé que por algo tú estás aquí porque vienes a buscar soluciones y para eso creamos este episodio. En el día de hoy te voy a compartir un clip muy especial que es parte de nuestro evento en vivo. En este clip en particular hablamos de las diferentes opciones de financiamiento, independientemente si eres una persona que reside aquí en Estados Unidos o si vienes a invertir en Estados Unidos desde el exterior. En este video en particular, nuestro especialista comparte acerca de cada producto financiero disponible para facilitarte la compra de propiedades, independientemente si tienes algún tipo de ingreso inestable o si tienes ingreso pero no es W-2 o que a lo mejor en el banco donde tú fuiste te dijeron que no tenías suficiente ingreso. Aquí tenemos la solución para ti. Recuerda que existe un producto en particular para cada tipo de comprador y en este video espero facilitarte esa información y aportarte valor. Y si te gusta lo que vistes, al final del video o, ¿por qué no?, inmediatamente en la sección de comentarios vas a encontrar un enlace en donde vas a poder acceder a todas las grabaciones de nuestro evento en vivo. Y no es un simple video así como este. Este video lo estamos compartiendo para darte una muestra de toda la información que vas a poder acceder si inviertes en las grabaciones. Estamos hablando de tres días de contenido, es decir, más de 11 horas de contenido educativo tal cual como el que estás a punto de ver. Así que te estoy viendo en esta siguiente lección y, ¿por qué no?, en el resto de las grabaciones. El equipo de poder se le llama así porque es la persona que te va a llevar a ti, te va a llevar al siguiente nivel. Esa va a ser tu mano derecha en lo que sea. En construcción, tu mano derecha en financiamiento, tu mano derecha en lo que sea. Mientras tú te enfocas en lo más importante, seguir creciendo tu portafolio. Y en este fin de semana espero que con los ejercicios de networking cada uno de ustedes tenga la posibilidad de conocer a varios miembros, si no a todos, de su equipo de poder para que lleguen el lunes y digan ya estoy listo para darle con todo y empezar el lunes con todas las ganas del mundo. Y hablando de eso, tenemos aquí a Richard Vanni. Richard, vengan a board. Ah, por cierto, se me olvidó mencionarles que esta presentación está hecha en colaboración con Richard y como notarán en un ratito, Richard solo habla inglés. Por lo tanto, yo voy a estar ahí asistiendo a Richard. Es decir, que van a haber secciones en donde él hace la presentación en inglés y yo inmediatamente voy a traducirles ese contenido en español. Sin embargo, la mayor parte de la presentación va a ser hecha por mí en representación de Richard para asegurarme que ese contenido les llegue a ustedes en un idioma en el que ustedes se sientan más cómodos, en este caso, el español. Ya hacia el final van a ver que la audiencia va a hacer sus preguntas y las preguntas serán en español, Richard va a responder en inglés y yo inmediatamente voy a estar traduciendo esa respuesta de Richard al español para beneficio de todos. Si entiendes inglés, pues perfecto, te felicito. Vas a escuchar el contenido directamente desde Richard. Pero si no, para eso estoy aquí, para ayudarte a que no quede ninguna duda en cuanto al contenido. Así que continuemos. Entonces, esta presentación está hecha en colaboración con Richard y Nueva Rice. Richard representa a Guarantee Raid y va a estar por ahí afuera y va a estar conociéndolo a cada uno de ustedes, pero Richard no habla inglés. Sin embargo, hay una parte de él que es como que su esencia y él quiere aprovechar este ratico para introducirse, así sea en inglés, pero contarles una historia de lo que hace él, quién es. Y estoy segura que muchos de ustedes son bilingües, así que van a entender. Estás controlando el PowerPoint, ¿verdad? Sigo nervioso. Sigo nervioso. Sigo nervioso. ¡Gracias! Y a lot of the team has the same thing that I think has been filled with real estate as well as you can imagine, you know when I'm going that speed, every single person on the team's job is important, right from the guy checking the tire pressure to the guy adjusting the shocks and the motor because if they make a mistake, not only, obviously will I not win the race but I could also be injured and it's a very dangerous sport and the reason why I mention that is, you know, much like racing, real estate es importante tener un equipo, y, you know, from your property manager to your acquisition team to education we are getting today is very crucial to be successful. And in my experience as a real estate investor and as a race car driver, I've made a lot of mistakes. And I know one of the reasons why events like quite these are put on by Novarize is to make sure that you guys don't make similar mistakes that I'm sure Lucilia made y a mí también. Les voy a contar una historia. Cuando yo compré mi primer rentable property sobre 17 años no tenía un grupo como Novarize, no tenía la educación. I estaba dos años en el negocio de la negociación. Creo que era un poco inteligente, aunque era muy joven. I wanted a comprar una rentable property y he entendido que se puede construir la vida y la success. Entonces, I went online y Googled y found algo que era affordable y fue un duplex en Buffalo, Nueva York. I live en California y yo soy 21 años y yo voy a ser un real estate investor. So, I ended up buying this duplex sight unseen por $27,000 y I put 20% down y had a $200 mortgage payment y el house was rented out por $9.75 y I was like I'm going to be a millionaire super quick. Y I laugh now because of course looking back what was I thinking but I had the confidence to take that first step right and of course reality set in right the roof needed to be replaced the water heater the tenants you know there were shootings in the neighborhood all these bad things happen but I licked my wounds and I learned my lesson so I thought and about 10 months later I bought I heard about this turnkey and I'm like oh turnkey like they're going to do all the work that way I can actually make some money and collect my rent I found out very quickly though of course turnkey is a relative term right it's on the dictionary so one person turnkey may mean they replace plumbing and electrical and they do a really good job the other is they put new carpet and new paint I don't know the difference I went and saw that one too I was like oh paint smells good carpet looks good I learned my lesson and I found out very quickly of course that once again turnkey is a very relative term so that property is better than the first but also not a great experience for me and it made me realize even more importantly of course how important that team is and establishing the team and as good of a race car driver as I may be and as good of as investors all of us are without the team and without having that trusted source it's very very difficult not impossible it's very difficult to be successful in real estate in my experience another thing you'll see up on the thing although I can't understand what it says but it should say don't buy retail and I'll get into what I mean by that but first show of hands how many of you here have bought a primary home and a rental property okay what's cool is I saw more hands for rental property than primary home which is awesome we see that a lot in California but the reason I ask that is if you bought a home period or if you're trying to buy a rental home on your own buying a retail it gets very very difficult right first thing is where am I going to buy right in the U.S. it's huge then once you figure a state it's like well what neighborhood what price range what is it going to rent for when I buy this home right so you spend two or three months you educate yourself you study the market you find the right property that meets all those criteria and you submit your offer then you find out there's 30 other offers submitted right and you got to pay more and then the numbers don't work or you get excited because you thought you were going to get it and you pay too much right it's very easy to kind of run sideways when you're doing that and then you got to do it all over again to actually find someone that's going to accept your offer right and that's buying retail I've done it before it's very difficult but also the expert that told you what price range to buy at and how much it's going to rent for typically is you right you've educated yourself on that once again as smart as we all are in this room I think it's better to rely on the professionals for that right and you know having a team like Noverize very very important in being successful in real estate helping avoid the mistakes that I made and she made and all of us have made right it's a collective environment to learn from each other and then obviously the opposite of buying retail is buying from trusted partners right that have the management teams that have the property prices listed that have put research into what the rents are that have put research into the management right and the best thing of all we're the lender in the transaction right so if you're putting 20 or 25% down we're putting 75% down we're gonna make sure that home is worth what you're buying it for right we're gonna do our diligence as well even more diligence so the beautiful thing is you're not buying the home for more expensive by utilizing a trusted company right you're not paying extra there's no downside to it right unless you want to go and find your deal and flip a property and do all this craziness it's possible it's very difficult and I'm sure there's some people in this room who have been very successful doing it on their own but I guarantee they made a lot of mistakes and lost money along the way so all right well introduction to myself good afternoon I am Richard I am a mortgage lender real estate investor entrepreneur and race car driver as of three years ago I've been in the mortgage business almost 20 years based in southern California as I shared with you guys very early on I purchased my first rental went through my share speed bumps and emotional trauma in between but I did still see even through those first two learning experiences that real estate was a great way to build wealth and increase cash flow so I started focusing my business on working with investors fast forward to today I've closed you know thousands and thousands of real estate investment transactions north of a billion dollars and in the course of doing it I built my own portfolio to a little north of 20 properties including some short term rentals it was very easy for me to get the confidence to invest in real estate well firstly I was reckless as you guys all know I bought a $25,000 property across the country but I started doing more and more transactions and working with investors right and I had all that data and the reason I mention that is for all the investors I've worked with in the last you know 20 years it takes that first step for people to get going right that first property and then they get the confidence that this works and then the rest is very quick right and then it's just becomes whole life becomes about game about trying to save up to buy that next property so if you guys are on the fence right I know people have been on the fence for six years and seven years and they're waiting for rates to come down or they're waiting for values to crash and you know we're in a very major supply and demand issue nationally that's not going to get fixed anytime soon right the best time to buy real estate is now and in terms of interest rates I know Lucilia is going to cover some of this as well but Fannie Mae just released their updated housing forecast even updated since what I sent you and Fannie Mae and all their economists and if you don't know Fannie Mae essentially they're the ones we all get our loans from right and they have very smart economists at the end of 2025 they're projecting that the 30 year fixed rate for a primary home that you live in is going to drop just to 6.6 and right now it's about 7.5 so our best case scenario through the end of next year is maybe rates move down 1% right so if you're waiting for rates to move down to take action it's not going to happen right not going to happen hopefully I'm wrong because I'm in the mortgage business right I need to keep racing so hopefully rates drop a lot quicker but they're really not supposed to and one more thing I want to share before I turn it over to Lucilia is you know real estate has given me the ability to pursue my dream of racing right it's given me the ability more importantly though to have capital to start other businesses like my rental car business and my wedding venue mortgage business has been slow the last couple years right not only from the capital perspective but also when you buy your first home and you buy more homes it is a business right it's a business to you and a little switch happens in your head too right because a lot of us here including myself we work jobs right we work day jobs and I think buying your first rental and starting to invest really opens that next you know that next possibility I guess in your mind of what's capable and that's going to set the platform for every other aspect of my life but thank you guys for the opportunity to be here unfortunately I don't speak enough Spanish sorry for that I live in California so I need to know speak poquito but Lucy is going to take over and I know she's doing like five different presentations today so amazing and thank you guys for the opportunity I'll be here throughout today and tomorrow thank you there is Richard for those who want to talk about the car now I hope not decepcion I was not worried about my presentation but the presentation of him yes because it is not my product so I hope to do a good job explicando todos los productos que they have to offer what is the way most rápido to generate riqueza in immobiliary recuerden that is the presentation of Rich so he said he said to for who is looking rich in the morning to go to another class because here will be to but he assume that the people who are here know that invertir in bienes raíces is something that is a long long time is something that is like a tortuga lento but seguro and fuerte de paso like the cascarón what have the bienes raíces common what what do hace tan deseable como algo que crea una adicción es que los bienes raíces van en paralelo con la inflación por decirlo así a medida que la inflación va subiendo y subiendo subiendo los bienes raíces no solamente pueden contra la inflación sino que hay veces que hasta exceden la inflación entonces es una muy buena manera de estacionar tu dinero de estacionar tu capital sin preocuparte de que eso se vaya a devaluar o que tu dinero valga nada al día de mañana si yo sé que las crisis van y vienen y de repente puede que hayan esos bajoncitos pequeños en el valor de las casas pero en promedio si se ponen a ver todo eso a largo plazo las casas siempre van de subida o sea siempre va a generar algún sacó de Curie es porque o no hizo el estudio de mercado a tiempo o no planeó a tiempo y por eso estamos enfocándonos hoy en día de cómo ustedes pueden prepararse la mejor manera de tomar una decisión informada de tal manera que no solamente escojan la inversión correcta para ustedes sino que ya entran teniendo ya un plan de salida de una vez para no estresarse demasiado como pasó con Richard y yo al principio de nuestra carrera de inversión entonces históricamente los inmuebles han mostrado un crecimiento constante ya lo hablé pues me emocioné un poquito entonces hablo de inflación y ya cubrí ese punto el siguiente entonces el los bienes raíces atraen a cierto tiempo inversionistas vamos a decirlo así son esas personas que son calmadas pero al mismo tiempo están apuradas entonces están calmadas en el sentido de que yo planteé mi semilla aquí y poco a poco eso va a seguir creciendo y creciendo y creciendo somos apurados en el hecho de que cuando identificamos una buena oferta un buen día hay que moverse rápido porque es un milagro que lo hayan encontrado al principio entonces si no se mueve es muy probable que otra persona de la noche a la mañana se lo quiten entonces tenemos como que ese balance adecuado de que somos personas relativamente pacientes y eso nos ayuda a como que navegar todas esas fluctuaciones que pueden de una manera u otra volverlo uno loco pero al mismo tiempo no nos quedamos de brazos cruzados si vemos que algo está pasando con nuestras inversiones tomamos acción inmediatamente y ejecutamos porque no vamos a esperar hasta que todo se vaya a la nada entonces el invertir en bienes raíces es como que una manera relativamente segura de saber que la inflación no va a afectar tu inversión tu dinero tu capital tu esfuerzo y de una manera u otra eventualmente se puede convertir en una riqueza generacional para tus hijos y los hijos de tus hijos si todo se planea de la manera correcta con financiamiento programas como el cash out refi la 1031 que para ahí tenemos nuestros contadores que vamos a hablar del tema y todo eso va pasando de generación en generación todo gracias a ustedes porque plantearon la semilla ahora comparando el precio de las casas con la inflación entonces según lo que consiguió me compartió Richard él dice que el aumento del promedio de las viviendas ha superado ampliamente la tasa de la inflación y los precios de las viviendas más bien han aumentado un 1608% desde 1970 entonces cuando escuchan a las noticias que las casas van a bajar que de verdad fue un momento para comprar un mal momento para comprar eso generalmente le sucede a las personas que no se enfermaron bien o que simplemente están rodeadas de personas que le están llevando a la contraria y por más que sea eso da miedo uno tiende a escuchar a los que nos rodean y para eso creamos esta comunidad personas con ideas afines para apoyarnos al uno al otro y no caer como dice el chapulín colorado no cunden el pánico o algo así entonces 1680% o no 1608% de 1970 mientras que la inflación ha aumentado apenas un 644% entonces los que invirtieron desde ese entonces han más que duplicado su ganancia por decirlo así una manera de verlo obviamente yo sé que no todos estábamos invirtiendo en 1970 pero la analogía es que si empiezan desde hoy y no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy eventualmente ustedes pueden estar aquí si es que ya no lo están la hipoteca de 30 años ¿sabía que Estados Unidos es el único país del mundo que ofrece una hipoteca de 30 años? eso yo no lo sabía eso me enteré yo recientemente cuando Richard me contó y tiene una cosa muy peculiar que muchas de las hipotecas de 30 años ofrecen un pago fijo durante la duración del préstamo eso es un factor excelente en tiempos inflacionarios un ejemplo sencillo tiene una hipoteca hoy en día de 1500 dólares eso va a ser 1500 dólares mensuales todos los meses hasta el final de los 30 años 360 pagos fijos en 1500 dólares ¿qué va a pasar dentro de 30 años? los carros valdrán quién sabe cuánto 100 veces más la comida la cesta básica la educación las ropas la renta uff quién sabe quién sabe cuánto va a estar la renta de aquí a 30 años mucho más alto uno supone a pesar de los altibajos pero imagínense generar una propiedad no sé 1800 ahorita tener una hipoteca de 1500 y de ahí mucho más adelante maybe tener un ingreso de 5000 dólares por propiedad y solamente una hipoteca fija de apenas 1500 mira la diferencia eso es solo hablando de cash flow eso es ni siquiera hablar del punto de que oh ahora voy a extraer ese equity que tengo y seguir expandiendo mi portafolio las tasas se mueven con el bono del tesoro a 10 años entonces se mantienen relativamente fijas por un buen periodo como dije lento pero seguro y por lo general en los periodos inflacionarios altos equivalen a aumentos de alquiler más altos y muchos de nosotros ya lo vivimos en la época de pandemia mientras más rápido empezó a subir la inflación más alto empezó a subir el costo de vida y eso se traduce a más capital más ingreso para los que ya invertimos en bienes raíces y lo mejor de todo es que cuando ustedes compran bienes raíces para invertir es que todos sus intereses son deducibles de los impuestos entonces de una manera u otra es dinero que vuelve al bolsillo de ustedes lo pagan pero se les regresa de una manera u otra es todo saber informarte y ser parte de ese juego y cuanto más tiempo sea la retención de tu propiedad que lo expliqué con el ejemplo mayor va a ser el rendimiento porque tus pagos siempre se van a mantener fijo ay lucelio pero llega la inflación ay disculpen ¿quieren tomar la foto? yo me voy a echar para atrás ahí está la parte atorada de mí ¿no? la que quiere ir rápido asegurándome que tomen foto ¿listo? ok ¿ya? ¿ya? listo ok entonces esta gráfica ¿no? para los que ay es que no que las noticias dicen que sí que la inflación que el periodo deflacionario que la cosa se va a poner mal estoy nervioso bueno según lo que vemos aquí en la gráfica que puso Richard en los últimos 60 años Estados Unidos apenas ha tenido un periodo de deflación dos veces desde bueno una vez en el 2009 y otra vez en el 2015 entonces esta es una gráfica todo lo que ustedes ven arriba es la inflación y lo que ven aquí abajo es la deflación cuando bueno todo cayó y bueno la cosa se puso difícil por decirlo así resulta que cuando nos ponemos a mirar esta fecha ese periodo deflacionario sucedió antes de la era industrial o sea bueno mejor dicho durante la era industrial y por aquí también y aquí hay una parte que es muy interesante que muchos no hablan ¿qué sucedió de aquí a acá? ¿por qué hubo ese brinco? bueno empezaron a imprimir dólares Nixon sacó el dólar del gold standard y ya imprimamos let's party ¿no? entonces durante este tiempo inflacionario lo que cuenta Richard acá arriba es que solamente hubo dos periodos de deflación de solo apenas el 0.1% es tan diminuto que ni siquiera se ve aquí es un puntito aquí mire entonces una vez más cuando ustedes escuchen las noticias confían pero verifican y la única manera de verificar es educándose en el tema si cojan un poquito de miedo porque bueno hay que esta pila pero después se informan y dicen ah no estoy bien ahora el impacto del apalancamiento en bienes raíces es el down payment ¿no? utilicemos las deudas a nuestro favor a lo largo de los años Richard me estuvo contando que la gente siempre le pregunta que funciona mejor ¿no? o sea en el mercado de valores o el inmobiliario normalmente el mercado de valores es para la gente que le gusta estar corriendo ¿no? o sea como en el racing pero así como tú ganas todo rápido de la noche a la mañana ¡buah! para mí eso no no funciona yo invierto y lo tengo ahí pero no lo miro es bueno tenerlo ahí de vez en cuando entonces él usa esta analogía en su explicación ¿no? que si tú empiezas a comparar el S&P 500 en el 2003 con el de 2023 este estaba en 1111 en el 2003 mientras que en el 2023 este subió a 4274 y eso le pone una ganancia aproximadamente un 4% entonces ¡guau! está chévere ¿no? y luego uno ve el promedio nacional de las viviendas en ese mismo periodo pasó de 189.300 a 416.000 un aumento modesto del 220% entonces yo no pues hay que diga ¡ah! entonces en realidad es que el stock market funciona mejor yo prefiero ganar más dinero acá pero recuerden que las bienes raíces tienen muchas deducciones los intereses del mortgage la 1031 la depreciación todos esos gastos fantasmas que solo afectan los libros pero no necesariamente nuestros bolsillos ¿no? y lo que dice Richard es que la belleza de los bienes raíces es que tú puedes utilizar el apalancamiento entonces si tú pones un down payment de 20% en una casa de 189.300 en el 2023 es decir unos 37.000 dólares la ganancia sobre esa inversión será superior al 500% entonces una vez más todo es con texto si vemos solamente el segundo párrafo 400 versus 220 uno diría ¡ah! sí, claro vete corriendo para la bolsa de valores pero aquí tú solamente estás poniendo un monto pequeño y mira la ganancia es como tú ves las cosas y es solamente una fracción los bancos se encargan de llevarte a pagar el resto y si lo haces bien con un buen portafolio pues tu inquilino también te va a ayudar a crecer y no es que el hecho de ser inquilino es malo ustedes están proveiendo un servicio ustedes dan un buen hogar limpio seguro para que cada quien viva con tranquilidad y a cambio ellos reciben el derecho de vivir en esa propiedad lo mismo funciona con los bancos uno cree que oh yo me compré una casa y la casa es mía pero en realidad no, todavía no es tuya tú tienes un porcentaje es tu equity pero en realidad la casa sigue siendo el banco y en el minuto que tú dejas de pagar el banco te quitan la casa no porque se quieran quedar con tu casa sino porque tienen que liquidar ese dinero y agarrarlo de vuelta entonces todo es cuestión de cómo tú miras las cosas entonces en el tema del apalancamiento para continuar con los porcentajes entonces esto es un ejemplo de una hipoteca de 30 años entonces como verán al principio puede que la ganancia no sea mucha entonces un retorno del 12% luego 24% luego 37% pero recuerden que los bienes raíces es un juego de largo plazo y en tan solo 5 años si esto se hace estratégicamente mira es una ganancia del 64% yo creo que ni agarrando 5 trabajos podemos hacer esto porque sí puede que generemos bastante dinero pero el desgaste físico y mental ¿qué? eso también tiene un costo y nadie lo ve en números y si tú no estás bien ¿qué crees que va a pasar después? ¿no? y en términos de reducción hipotecaria mira ese porcentaje o sea es como un efecto de bola de nieve puede que al principio por la amortización solamente un 3% 6% pero mira boom 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 18% todo haciéndolo de manera estratégica entonces en términos de la actualización del mercado ya Richard les compartió todavía tenemos un shortage de propiedades disponibles en el mercado pueden que en algunas zonas haya algún tipo de exceso pero ya lo hablamos todo es contexto porque hay exceso por lo que sucedió con ciertas construcciones hay muchos cargos extras no se pueden vender por alguna razón y por eso hay bastante de esas propiedades en el cierto mercado pero hay otros mercados que todavía no dan ni siquiera abasto para que la gente viva ahí y recuerden que con los bienes raíces no es que tú digo yo quiero una casa hoy y mañana se termina de construir estamos hablando de un año a veces hasta dos dependiendo de la disponibilidad de materiales de ciertas restricciones en las ciudades con la cantidad de permisos que pueden otorgar y mientras las constructoras están liendo con esos problemas ¿qué sucede? cada vez llegan más y más familias más personas que se gradúan de la escuela que dicen ya yo quiero tener mi vida propia me quiero mudar me quiero ir por ahí explorar la vida y ahí cada vez hay menos casas y también hay familias que cada vez vas creciendo tienen uno dos tres niños necesitan más espacio y ahora con la moda de trabajar desde casa pues aún más espacio y no hay suficiente abasto entonces en ese aspecto están bien cubiertos el inventario disponible para los inversores sí ha aumentado un poquito por el tema de que ya tenemos menos restricciones con la pandemia y eso crea una oportunidad para ustedes como compradores recuerden que es la ley de oferta y demanda entonces mientras más inventario disponible más competencia y por ende tienen más flexibilidad para negociar los precios pero eso no cambia el hecho de que cada vez hay más personas que necesitan propiedades para vivir y ahí es donde se crea ese ecosistema saludable las constructoras llegan y les dan buenas propiedades a ustedes y de repente llegan ustedes como inversionistas les quitan esas propiedades en las manos para que ellos agarren capital y sigan construyendo ahí está el equipo de poder y ustedes como inversores le dan casa disponible a las personas que están buscando por ese siguiente hogar los incentivos para nuevas construcciones cada vez están creciendo más para aquellos que nos han seguido bastante en YouTube Anthony y yo hemos estado expandiendo nuestro portafolio y siempre conseguimos incentivos a pesar de la era inflacionaria que tenemos entonces no se preocupen tanto por eso de que si el deal está ahí recuerden que las oportunidades llegan y el problema de la escasez de vivienda continúa sigue persistiendo y el mercado bueno me adelanté está siendo impulsado por la oferta y demanda y las perspectivas a largo plazo se las compartió Richard con ustedes recientemente no parece que va a cambiar todavía porque cada vez hay más y más personas entrando al mercado que ya están listas para comprar casas y las tasas de interés no parecen que van a bajar en ningún momento bueno van a bajar un por ciento ¿no? uno pero hasta ahí entonces si van a esperar que vuelva a caer durante la pandemia yo creo que la única manera que eso sucede es que suceda algo otra vez de esa misma manitud y yo creo que ninguno de nosotros queremos estar encerrados en la casa otra vez ¿no? si no los tendría que ver a todos ustedes en la pantalla y no estarían aquí entonces no queremos eso tampoco y bueno los máximos en los últimos ocho veces esta gráfica ya es irrelevante como dijo Richard porque esto me lo compartí justamente antes y resulta que hoy bueno cuenta que ya ya actualizaron los números pero solamente para darles una idea de cómo leer esto esto está separado por trimestres ¿no? y esta es la proyección que él estaba hablando recientemente que según Fannie Mae se proyectaba que para esta fecha las tasas iban a estar en 6.7 pero como él acaba de compartir está por encima del 7 y este que proyectaba que para el final del año iba a estar en 6.4 y según la actualización nueva que acaba de compartir es 6.6 entonces ok más bien termino subiendo no no esperen por favor entonces guarantee rate ¿qué hace guarantee rate especial y por qué nos gusta trabajar con ellos? ellos son un prestamista directo es decir que los préstamos los originan ellos mismos en casa y eso elimina problemas con las restricciones es decir que dependiendo de tu nivel vamos a decir socioeconómico y tu crédito siempre va a haber un producto para cada persona no se tienen que estar enfocados solamente en o que yo tengo una hipoteca mi banco X me dijo que no podía porque yo no tengo un trabajo de W2 y la única manera que yo pueda calificar para una compra es a través de un W2 no en realidad no todo dependerá de cómo tú te posicionas y quién está en tu equipo de poder ellos son el segundo prestamista más grande de todo el país yo sé que Richard dijo que está en California pero en realidad ellos están con licencia para prestar en todo el país y también tienes programas para inversionistas internacionales porque yo les mencioné que ustedes venían hoy entonces también me preparo varios paqueticos acá uno para presentarle hoy y bueno el resto para que ustedes hablen con él directamente préstamos convencionales y no tradicionales entonces los préstamos convencionales son los que todos estamos familiarizados y conocemos y los no tan tradicionales son aquellos de que oh soy un dueño de negocio no tengo una W2 pero tengo ingresos pero también tengo gastos entonces para eso viene el experto alguien como Richard que se encarga de leer todos tus documentos financieros y te dicen así es como te vamos a llevar a empaquetar esto para que el banco te otorgue ese préstamo que buscas y ya estás aprobado préstamos convencionales de 1 a 10 propiedades con Fannie Mae que es lo que estaba mencionando recientemente en un ratico vamos a hablar más del tema y tienen programas o sea más de 10 programas de préstamos financiados para comprar y para refinanciar para inversores que no tienen documentos los famosísimos no docs DSCR basado todo en el ingreso de la propiedad y este también tiene préstamos hipotecarios para extranjeros me emocioné y también los famosos préstamos de FHA y VA o sea los de FHA son respaldados por la FHA y los VA son los préstamos respaldados por la asociación de veteranos entre los préstamos porque me estuvo preguntando Richard la mayoría de la audiencia que se encuentra acá entonces quiere empezar con eso los préstamos disponibles para la mayoría de la audiencia que está aquí hoy en día asumiendo Green Card Permanent Residence cuáles son un préstamo del 5% para propiedades que son de residencia principal de hasta 4 unidades entonces ahora estamos hablando una casa antes de 4 unidades requería un down payment del 25% y desde finales de 2023 cambiaron ese criterio y ahora uno puede entrar y invertir en una propiedad con tan solo el 5% de down payment siempre y cuando ustedes vivan en esa multifamiliar de 4 unidades como su residencia principal viven en una hacen el famosísimo house hacking rentan las otras 3 unidades dentro de unos años aplican la estrategia del move up es decir que dices ya crecí ya estoy lista para pasar la página puedo agarrar esta propiedad rentar esa cuarta unidad donde yo estaba rentando y estoy lista para tener mi siguiente residencia principal vuelven aplican este préstamo 5% down y compran otra propiedad o más grande bueno mejor dicho no puede ser más grande porque es residencial ok o en un área mejor con una ubicación mejor y ya van mejorando poco a poco entonces ya tienen la segunda propiedad 1, 2, 3 años eventualmente hasta llegar a la casa de sus sueños sea la casa de 4 habitaciones o de 2 familias con piscina la que ustedes determine que sean la casa de sus sueños todo eso se puede hacer estratégicamente utilizando los productos adecuados y una vez más me adelanté me emocioné con este tema entonces ya hablé de house hacking y para los que están buscando invertir en propiedades solamente de inversión es decir que no planean vivir ahí también tienen un programa especial de solamente el 15% de down payment normalmente para un programa de inversión exigen un 25% y tienen un muy buen paquete la cual pueden hablar con él más tarde en el break o en un ratito con las preguntas y para aquellos que buscan hacer préstamos de DSCR tienen un programa especial de solamente 20% generalmente exigen un 25% aquí entonces hay bastantes oportunidades recuerden las tasas de intereses altas si suenan feos pero recuerden que los negocios se ajustan también entonces con la falta de volumen los prestamistas también se ajustan buscando una manera de incentivar a esos compradores entonces si el dinero cuando está barato es chévere pagan menos pero también tienen más competencia va a venir más gente dispuesta a pagar más y cuando la cosa está más apretada ahí es cuando ustedes aprovechan para negociar y así es como salen programas así como estos ahora los famosísimos préstamos DSCR que todos querían saber qué es lo que ofrecen entonces tienen el préstamo DSCR no tienen límite de propiedades financiadas en algunos con algunos bancos solamente pueden darte que si hasta cuatro préstamos a la vez aquí no hay límite la condición es que tienen que ser propietarios o de su vivienda principal o al menos de una propiedad de inversión porque la idea es que si ya eres inversionista y estás utilizando un DSCR un programa de esos ellos quieren ver que tú tienes algún nivel de experiencia y que no eres un comprador primerizo y la calificación una vez más no se va a sentir si estás preocupado por tu crédito entonces ahí es cuando viene el cash flow no tu crédito perdón quise decir el ingreso ahí es cuando el cash flow viene a rescatar por decirlo así y el programa requiere un pago inicial del 25% y lo mejor de todo esto es que los préstamos están amortizados a una tasa fija de 30 años disponibles esto se ve muy rara vez generalmente con los préstamos comerciales sobre todo los que son DSCR ellos tienen una tasa fija a corto plazo tres años si tienen suerte algunos un año y luego después de eso se ajusta a una tasa variable y dependiendo del programa puede ajustarse cada tres meses cada seis meses si estás en un periodo de deflación pues te conviene pero si estás en un periodo inflacionario eso puede matar tu inversión de la noche a la mañana porque cambia de la noche a la mañana entonces con esto ustedes aseguran ya algo fijo por los siguientes 30 años que ese pago hipotecario no va a cambiar porque ya lo marcaron desde el principio y buenas noticias préstamos para extranjeros también en este caso recuerden que siempre hablamos del lenguaje LTV entonces el LTV que ofrecen en Guarantee Rate es un máximo del 70% para aquellas personas que están buscando hacer un cash out refi ese es del 65% ok para comprar 70% para los que buscan sacar el equity de la propiedad un 65% no se requiere de crédito extranjero o estadounidense esa es como que la excepción para aquellos que buscan invertir internacional aquí en este país pero ahí es cuando dije los conceptos aburridos al principio entonces tiene que tener la propiedad generar algo de DSCR de luna en uno es decir que los ingresos que ustedes generen tienen que dar justo para cubrir los gastos financieros e hipotecarios y operativos quise decir y este es otro requisito que ellos piden que los activos adquiridos tienen que estar season por 60 días es decir cualquier activo que ustedes tienen el dinero que están generando tienen que estar en sus cuentas bancarias por al menos unos 60 días no se pueden estar moviendo porque si no se puede malinterpretar fue dinero prestado fue un regalo porque lo tienen que mover si es dinero tuyo debería quedarse fijo entonces necesitan esos 60 días y requieren 12 meses de reserva y esas reservas tienen que estar en un banco acá en Estados Unidos y pueden cerrar bajo nombre personal o bajo una LLC para los que quieren vamos a hablar de las LLC más tarde no más tarde hoy más tarde el fin de semana y requiere de un pago automático es decir que tienen que ponerlo ya en el sistema y olvidarse de eso y que las ganancias el ingreso de esa propiedad pague por esa propiedad por sí sola y los parámetros generales del precio es que tienen un estándar de tres puntos por eso estaba hablando del concepto de los puntos pueden negociarlo con Richard a la discreción de cada uno de ustedes y la cosa con los préstamos con algunos no todos es que si ustedes lo pagan antes de los cuatro años en este caso tienen una penalidad de prepago lo que le llaman acá el prepayment penalty porque si lo pagan antes es bien para ustedes pero eso quiere decir que es menos plata para el banco entonces ellos quieren ganarse el guito de vez en cuando y ahora lo que voy a hacer es que voy a parar aquí y voy a abrir la pista para preguntas acerca de los programas de préstamos o algún otro punto que cubrí y me gustaría pedir que los que tengan dudas que se paran aquí en el medio comenzando por el VIP si tienen preguntas si buenas tardes buenas tardes con lo que se refirió usted a a los extranjeros es con el tax ID voy a para que Richard venga él es el mejor para responder este tipo de preguntas entonces me dijo que para los préstamos para extranjeros si se necesita tax ID no o sea con lo que se refirió usted que es para los préstamos de los extranjeros son con el tax ID number do they need a tax ID number to qualify for a mortgage for foreigners no no you do not no tax ID number you're allowed to have one though you can set up an LLC with the tax ID and we can use it to close the title and ownership in an LLC but you do not need one no 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 necesito un tax ID no no hacen chequeo de crédito no chequeo de ingreso pueden cerrar en el sí si quieren pero no es necesario I know he's wondering he's like well what's the catch there's no 30% down que no le cree que tiene cara increíble que como que que le van a estafar no dice es que eso no me han ofrecido los bancos que pasa que yo tengo tax ID number y por lo general siempre piden del 20% en adelante yeah he's thinking there's a catch no no catch 30% down it's a 30 year fixed as well and as long as the property you're buying DSCR at least covers one to one then that's it yeah el requisito que está cambiando aquí con el préstamo es el down payment del 30% pero el resto no hay el 30% es para la primera propiedad o segunda propiedad para inversión the loan the loan for foreigners is primary residence investment both investment yeah it has to be investment because that's the whole premise is that the rent covers the payment it's still it's still crazy that the program exists like I wouldn't loan my money like that no income nothing I'm sure you wouldn't but it's there take advantage of it if you're a foreigner you have to have the ability to legally visit the United States so you have to have a visitor visa or if you're in a visa waiver country you don't need that not like an employment visa but just literally ability to visit si que el único requisito para calificar para este tipo de préstamos es que uno puede entrar y salir del país legalmente sea a través de una visa o un pasaporte legal y que de la gente que vive aquí ilegalmente what about people who reside here illegally what programs do you have that's a good question well I would say I would say well technically you're I think on the application they want to see a foreign address they want to see that you're living and working out of the country no they have no way to verify that right but they do want to know that you are living out of the country en la aplicación puede poner la dirección de su país y ya califica como alguien que es inversionista internacional que un requisito importante es que tienes que tener la habilidad de demostrar que tienes una residencia principal sea en este país o en el extranjero porque este es un programa para inversiones no necesariamente para residencia principal tiene programas para residencia principal pero este en particular que usted preguntó es solamente para propiedades de inversión el programa el programa es un programa es un programa incluso si usted es un ciudadano ¿verdad? put 25% down no income nada de eso es un programa ¿verdad? periodo que este programa existe para los foreigners es lo mismo que las personas que reciben excepto el mínimo es ahora 30% down instead de 20 o 25 pero es el mismo programa el mismo DSER que le damos a los nacionistas ok la última los intereses son iguales para los extranjeros como para los ciudadanos americanos ¿están intereses lo mismo para los foreigners versus los locals? no son un poco más altos para los foreigners quizás un half por ciento pero recuerda que si trabaja eficientemente con un buen contador deducible los impuestos ok gracias listo gracias Richard va a estar en el ejercicio de mañana del speed networking speed dating donde va él va a tener su mesa y van a estar rotando y pueden hacer las preguntas más personalizadas yo sé que hay veces que nos convimos un poquito a hacer las preguntas en público entonces pueden hacerlo más en privado con él mañana gracias Richard la pregunta es supongamos que yo compro una propiedad de inversión de contado ¿cuánto tiempo necesito esperar para refinanciar esa propiedad y comprar una segunda propiedad? si compro una propiedad de cash ¿cuánto tiempo tengo que esperar para hacer una propiedad de refi inmediatamente sin esperar la segunda pregunta es en el caso de comprar una propiedad de inversión ¿puedo negociar el 30% o los 12 meses de reserva que debo dejar el dinero para el pago de mortgages? ¿cuánto tiempo si quiere comprar otra propiedad de inversión ¿cuánto tiempo negociar el 30% down y el 12 meses de reserva y el 12 meses de reserva ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo negociar el 30% down ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? no, no, el program es 30% y 12 meses ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? quieren saber vamos a preguntar por al menos dos meses de declaraciones cuando estás obteniendo el dinero para mostrar que tienes el dinero es ok si transversas el dinero de otro país incluso pero quieren verificar que el acento en el otro país fue en tu nombre ¿cierto? eso es la gran cosa que quieren verificar ok voy a hacer las preguntas en español para que todo el mundo entienda tengo una propiedad en Canadá que tiene un HILOC bastante grande aprobado ¿yo puedo sacar directamente ese HILOC para utilizarla como una propiedad inversión aquí en Estados Unidos? he has a property that has a HILOC in Canada can he use that capital to invest here yes no question asking no question to ask yes because it's secured borrowed funds are allowed as long as secured to an asset like a home so an equity line qualifies for that then yes you can use that thank you entonces para recapitular la respuesta la razón por la cual si se puede mover dinero de un HILOC desde Canadá para acá es porque ese dinero está respaldado por un activo duro por decirlo así que es una casa una propiedad buenas tardes buenas tardes yo quiero preguntar puedo vivir en un estado yo vivo en Montana ahora quiero comprar una propiedad en Denver me han dicho que tengo que mudarme y al mudarme pierdo mi trabajo podría comprar hacer el préstamo y comprar la casa esos requisitos cambian por banco entonces lo que le dijo de ese banco fueron las reglas de ese banco pero hay otros prestamistas que tienen vamos a decir reglas más flexibles por decirlo así el único límite que tiene guarantee rate es si no tiene licencia en un estado y él tiene licencia en Montana en Denver en Denver tiene para prestar en Denver es la pregunta ¿estás licenciado a loan en Denver? Colorado sí gracias hola yo vengo de Chile hola actualmente yo invierto en propiedades en Chile y me gustaría diversificar y poder invertir acá entonces por lo que escuchaba las preguntas previas no hay requisitos para la evaluación para tener una hipoteca acá más que tener el down payment con eso es suficiente so es solo el downpayment y localizar la propiedad correcta que va a cumplir el DSCR. Entonces no hay límite en cantidad de propiedades tampoco. And she wants to corroborate no limits on the amount of properties she gets to buy. No, no. And, I mean, it's important to let everyone know that when I share this product, even with my U.S. investors, they have the same reaction, which is a how. Like, is it real? Just because it defies logic maybe a little. But one thing it does tell me is, well, hopefully they're not all wrong, firstly. But all of these people loaning the money, right, the hedge funds and Goldman Sachs, they see how strong and robust the real estate market is, that they're willing to loan 70% of the purchase price, just knowing that the property will cover the cash flow, right? And if we default as the investor, well, they just add it to their portfolio as an investment in themselves. La manera como los inversionistas ven este negocio de los préstamos es que el dinero que es generado para esos préstamos, ellos lo ven de esta manera, ¿no? El dinero que nosotros te prestamos a ti en este caso está siendo respaldado por una propiedad. Y basado en todo lo que aprendimos hoy en día, el mercado inmobiliario está muy fuerte. De hecho, mañana vamos a hablar de ciertos inversionistas que de hecho están moviendo todo su dinero acá en Estados Unidos. No solamente es ustedes, estamos hablando de compañías generacionales que llevan casi más de 100 años. Y la manera como lo ven ellos es que sí puede que uno piense que es arriesgado porque eres extranjero, pero recuerda que ese dinero está siendo respaldado por la propiedad. Y esa propiedad se encuentra aquí en Estados Unidos. Entonces, ante el evento de que no paguen, siempre pueden liquidar esa propiedad. Entonces, de esa manera lo ven ellos. Y dice que sí, yo sé que mucha gente tiene esa reacción de que eso es demasiado bueno para ser cierto, que hasta los mismos estadounidenses dicen, no, eso es, no, no. Pero sí, dice que sí es. Y una vez más, si quieren corroborar una vez más, Richard va a estar por aquí más tarde hoy y también en el ejercicio del speed dating. Entonces, pueden sentarse con él más detallado y darle más detalles para que él te pueda asesorar un poquito mejor en ese tema de los préstamos internacionales. Muchas gracias. Con eso me dan ganas de vivir acá. Muchas gracias a ti por visitarnos desde Chile. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, yo tengo una compañía de construcción, es LLC. Estoy haciendo mi primer flip, hago el closing la otra semana. Mi pregunta es, en sí, el dinero que lo compré cash, la casa. No sabía de que yo podía seguir comprando, pero ahora lo aprendí. Mi pregunta es, si mi compañía puede comprar no usando mi persona, o sea, mi nombre. So, she has a construction business, and she recently finished with the flip that's scheduled to close next week, and she learned about the cash or refi program, and she wants to implement that. However, she wants to know if she can apply for the loan using her construction company. No, these DSCR loans still are personally guaranteed by whoever's taking the loan. So, you're going to sign loan documents. You can close ownership of the property in the name of whatever entity or business you want, but it's actually the individual's name on the application, if that makes sense. O sea, no en la compañía. Lo que quiso decir ayer es que el riesgo no cae todo solamente en la compañía. Usted puede cerrar títulos bajo el nombre de la compañía, sin embargo, la persona que está garantizando ese préstamo va a ser usted. Porque recuerda lo que le dije, cuando uno está nuevo en el negocio, siempre viene uno, ¿no? Uno tiene que garantizar. Y ya una vez que uno tenga esa reputación, eventualmente se abran otras oportunidades. Ok, y ustedes hacen, quiero hacer una compra, yo soy de Honduras, y quiero hacer una compra en Roatán, que es una isla muy conocida en mi país, que solo es americana. Quiero hacer una compra allá. ¿Ustedes dan el préstamo para una compra allá? Would you be able to finance real estate overseas? No, unfortunately not. Solamente para Estados Unidos. Solo para Estados Unidos. O sea de que mi pregunta en general es el cash que voy a coger actualmente lo puedo dividir en varias y ustedes dar un préstamo más alto de una multifamily que estoy viendo. So can you help her with a double closing? So if she's doing a cash out refi on her recent flip, can you help finance the next property you're going to buy? Yes. Definitely. Ok. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Soy un empresario de Ecuador. Fantástico tu programa. Estoy capacitándome desde hace unos cuatro meses en bienes raíces. En Ecuador tengo supermercados y siempre la gente de supermercados estamos en bienes raíces. Estoy diversificando para traer inversión acá a Estados Unidos. Y en la Florida estoy haciendo ya un proyecto de construcción nueva. ¿A dónde voy? Que vi algo interesante ahí tuyo. Mi hija es americana. Y la empresa va a ser en sociedad con ella. Yo soy ecuatoriano. Yo soy ecuatoriano y tengo visa. ¿Por dónde me voy ahí? Porque creo que puedo tener una ventaja. A ver si saco alguna ventaja de mi hija que es americana. So, he's trying to get a sense of what opportunities he has. So, he is from Ecuador. He's a business owner, supermarket. And he has a daughter who is in American citizenship. And so, he's trying to figure out, do I take advantage of the loans as a foreigner? Or do I use the programs that my daughter could potentially qualify for? I would say probably the programs your daughter could qualify for, because you will get better interest rates. The important thing to understand, though, is as a lender, whether she's getting the foreign or the U.S. program, we're going to ask for the last two months of bank statements. Just two months. Three months ago, we don't know what happened. We don't care. But in those two months, we want to make sure all the money on those statements we see is her money. So, we don't see transfers coming in. So, read between the lines a little, of course, but we look for two months. Le conviene más aprovechar la situación legal de su hija por el tema de los intereses. Recuerde que para los extranjeros tiende a ser más alto. El único requerimiento es que el dinero, la capital que vaya a utilizar para invertir, tiene que estar en los estados bancarios al menos unos dos meses. Perfecto. Te amo, hija. No, ya están como tres meses acá en los fondos. Ya están tres meses. He said he will make sure the money is there for at least three months, just to avoid any questions. Hola, hola, chicos. Solamente quería decir porque tenemos a varias personas que vinieron de Ecuador, vinieron de Chile y simplemente gracias, o sea, todos ustedes, pero obviamente llegar de otro país por acá requieren mucho tiempo y se les agradece bastante. Gracias. Hola. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, yo tengo tres propiedades que es tres buildings, pero vivo una de ellas. El año pasado yo compré mi segundo building y este año compré mi otra casa. Entonces la pregunta es, muy interesante escuché que dice que puedo comprar otro por el 5%, el down payment del 5%, porque los otros propiedades yo lo di un down payment del 20%. She's like, again, 5% down for another primary residence or property is too good to be true, because for the other properties I have to pay 20% down. She's saying, should she put 5% down and buy another primary? ¿Es para inversión o es para vivienda principal? Sería para quiero vivir allí, pero quiero... She would like to reside there, 5% down. The program? Yeah. No, in fact, you could even put 3% down. If she owns a home now, the important thing to know is you can use the low down payment financing again, but the move needs to make sense to the underwriter. Maybe it's a bigger home, maybe it's closer to your business, maybe it's closer to the school. As long as it makes sense of why you're moving to a new primary, you have the ability to use the low down payment again and again and again. Entonces, para recapitular, el programa que ofrece es el 5%, pero si se hace estratégicamente pueden poner hasta el 3% de down payment. Tienen que demostrar una movida estratégica al salirte de tu residencia principal actual para la siguiente. Entonces, puede ser que estás comprando una propiedad más grande, no necesariamente de más familias, pero puede ser estratégicamente de más pies cuadrados o puede ser una propiedad más cara en la zona mejor, pero tiene que hacer sentido a la persona que está revisando tus documentos hipotecarios al momento de aprobarte, que en este caso sería el underwriter. Y si se hace, puedes hacer hasta un down payment más bajo del 3%. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Hola, hola. Hola, hola. Soy de Puerto Rico y siguiendo tus consejos logré pagarle un carro de 15 mil dólares en 3 meses. ¡Ah, chéverísimo! Felicitaciones. Mi pregunta es, si tú estás ganando, digamos, 2 mil dólares y tú pedes un préstamo, te dan un préstamo basado en que tú ganas 2 mil dólares, pero tú de repente ahora estás ganando 4 mil, que eso es lo que estoy trabajando ahora. ¿Tienes que esperar 6 meses o 2 años para poder hacer otro préstamo o lo puedes hacer de inmediato? So, his question, he's been, 2 mil dólares al mes, ¿verdad? Si ganas 2 mil dólares y después no ganas. 2 mil al mes, entonces anualmente eso es, ¿qué? 24, ¿no? So, on average, in Puerto Rico, I don't know how loans work in Puerto Rico. Are you licensed to lend to Puerto Rico? Okay. So, he's saying that, let's assume he makes $24,000 a year, $2,000 a month, and now, recently, he started making $4,000 a month. How does that impact his lending opportunities? Because, you know, usually people look at two years' worth of taxes and stuff like that, so how will the new higher salary factor into the equation? Is he talking about a primary or an investment, I think? Residencial o para propiedad de inversión? Las dos. Both. Well, I would say, first thing is, you want to buy the rental property first, because there's going to be income to offset that liability. And buying the rental first, because there's income to offset the liability, it won't negatively affect you when you buy your primary home. Whereas, if you buy a primary home first, there's no income on that, it's just a liability, so that may impact your ability to buy a rental after. Entonces, para recapitular, lo que recomienda Richard es que primero empiecen una propiedad de inversión. ¿Por qué? Cuando ustedes sacan una hipoteca, eso se va hacia las deudas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las deudas van a ser más altas en proporción a tus ingresos. Entonces, cuando ustedes compran una propiedad de inversión, no necesariamente tienen que trabajar extra, porque ya tienen esa propiedad de inversión generando ingreso adicional para ustedes. Y eso les va a ayudar con el DTI, el concepto que les compartí al principio. Y eso te hace ver como que más deseable, porque no solamente dependes de tu trabajo, o sea, mejor dicho, no solamente recibes ingreso de tu trabajo, sino que ya tienes otras entradas de dinero, la cual te pone en una situación como que más estable, porque ya saben que o recibes otro ingreso de este lado, pero también tienes una propiedad que pueden utilizar para en el momento de cualquier cosa. Estoy segura que entiendes a qué me refiero. Sí. Y la otra, creo que ya la dijiste, pero no me acuerdo. ¿Hay alguna penalidad si pagar la casa antes? Él quiere confirmar la penalidad de pre-pacación. ¿Puedo pagar la penalidad de pre-pacación? Para un DSCR loan, hay una 4-year pre-pacación. Pero la pre-pacación es no muy caro. Es 6 meses de interés es lo que pagas para la pre-pacación. En otras países, pre-pacación es muy caro. Pero si te selles o re-financias o pagas de la loan within 4 años, entonces te pagas la penalidad de pre-pacación. Y eso es lo que estamos hablando de DSCR. La penalidad de pre-pago es solamente en las hipotecas DSCR, las comerciales, y es un porcentaje relativamente pequeño en comparación al préstamo, por decirlo así. Pero para las hipotecas residenciales no hay pagos de penalidad si llegan a pagar la hipoteca antes de tiempo. ¿Incluidas las que son de renta? Pues, todo eso va a depender del tipo de propiedad. Entonces, bueno, el tipo de hipotecas. Si tú tienes la propiedad de... He wants to make sure that if he qualify for a residential loan, but then that property is being used to generate income, does he still have to worry about a prepayment penalty? I would say no, but you're the expert. I wouldn't know. Sure. Okay, so he's saying if he bought the home as a primary home, and then in the future rented out, would they have... No, there would be no penalty. No, porque es el programa con el que calificaste en primer lugar. Es decir que si compras una propiedad con la intención de vivir ahí y después de unos años decís, oye, no quiero vivir aquí, quiero comprar otra propiedad de inversión, pero no la quieres vender y la quieres poner a la renta, y esa renta te ayuda a pagar esa hipoteca antes de tiempo. No hay una penalidad prepago porque fue una hipoteca residencial desde el principio con la intención de haber usado esa propiedad como una propiedad residencial. There's no official rule saying how long you have to live in a home after you buy it as owner-occupied. The important thing, though, is when you buy the home, they want to know that you're buying it with the intent to live in it. Now, to be safe, most people live in it in a year. If you're using the strategy to build a portfolio using primary home financing, the most important thing to remember is the first home you buy, buy it low, right? Don't buy the home you want to live in. Buy something that leaves room for the next property to be better, right? So maybe you buy a really small house, and then a year and a half later, sorry, it's going to be a lot to translate, but a year and a half later, then you buy a home that's a little bigger, right? And then a year and a half after that, you buy a home even bigger. To the underwriter, it makes sense why you want to move, right? And then at the end of three or four years, now you have a portfolio of homes you bought using minimal down payment and financing, which I know Novoray says the same thing, you know, obviously, invest wisely, use that strategy. You're going to be at max leverage with that strategy. So, you know, be smart about it, but you can build a portfolio using primary home financing. I've done it. Most new investors do that. The point here, to recapitulate for everyone, is that the important here is the intention. The intention original, when you apply for a home housing residential and use the down payment low, is that you demonstrate that you have the intention of living there and having that property as a main residence. Now, if within a few years you decide to move, he says that the banks don't have a written rule, but the standard of the people is that they tend to live in that property for a period of a year. And, once again, reiterating the presentation, if you're going to move to another property, make sure that it makes sense why you're leaving that property to buy another. And, for general, the idea is, if you're going to make a change, generally the change would be for better, no two steps to go back. So, the property would have to be better in quality. Quality of life, quality of size, quality of price, it has to be always higher. And, reiterating that many investors started like this, and so was how they multiplied that portfolio. So, if I buy one of 20,000 now, I live one year, then I have to buy the next 30,000, and so on? It has to be more low. No, it has to be always higher. Okay. To keep going with the game? Yes. Okay, I understand. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. How are you? My question is, the DSCR loan, right? Does it help you to buy the house and also to be able to repair the house and obviously to make a fix and flip to sell it? Will the DSCR loan also offer construction? Unfortunately, no. Not at the moment. So, which loan would help you for that? Like, to fix and flip? To buy the property and then to fix it? Yeah, so you're looking for, that's going to help finance the acquisition of the property plus the rehab. Right. There's programs out there that exist, but they're all full documentation, unfortunately. So, that's providing all your pay stubs, tax returns. There's no DSCR program available for that. You can use DSCR to buy the house, assuming it's in good enough condition to get a loan, but then you would need to use your own funds to repair it. The only alternative, once again, is going for a full documentation fix and flip program, which is out there. And can I show, like, a bank statement instead of my two years of income? Not with the fix and flip programs that, at least that we work with, unfortunately. And let's say I qualify for, like, the loan, right? To, with checking all my income and things like that. For the money of that down payment, right? Let's say 20 or 25%. Can I use other people's money to do that or no? Everything has to come from me. Yes. Yeah. And we ask for two months of bank statements to prove all the money's yours. Okay. Yeah. Listo, listo. Thanks so much. You're welcome. Thank you. Gracias. Gracias a todos. Thank you, Rich. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.